bienvenidos nuevamente a las noticias positivas del eje cafetero plan b noticias una ventana al mundo que muestra lo mejor de nuestra hermosa región iniciamos entonces este recorrido noticioso por cortesía de ultra pollo y pizza delicioso pollo apanado pizza en todos los tamaños y sabores servicio a misilio 3 14 8 24 40 44 flash informativo del eje cafetero acercándonos más en la región en días pasados la oficina de infancia adolescencia y juventud adscrita a la secretaría de desarrollo social del municipio de manizales inauguró en el sector de cervantes común a la fuente la primera casa joven de la ciudad en este centro contarán con espacios para la lectura el baile la pintura y el ejercicio además se ofrecerán programas como el banco de oportunidades y la ruta de más oportunidades para incentivar pequeñas ideas de emprendimiento con estos proyectos se busca generar procesos inclusivos al interior de la juventud para que a partir del trabajo en conjunto se promocionen los colectivos culturales y así construir un vínculo más apropiado con la comunidad y la administración municipal mi nombre es montegranario vallejo soy cestero hace 18 años los invitamos a que nos acompañen a la primera feria artesanal del 29 de marzo al primero de abril se realizará la feria artesanal hecho en circacia en la casa museo cipriano echeverry se contará con actividades culturales danza música teatro exposiciones de cuadros religiosos cerámica cueros telas e instrumentos musicales también se realizará el lanzamiento de la revista obo mi pueblo producto mi orgullo esta primera feria artesanal que realiza el municipio contará con la participación de 20 artesanos locales la empresa de desarrollo urbano de pereira realizó una visita a la antigua estación del perrocarril de recorregimiento de caimalito con el delegado del ministerio de cultura para conocer el estado actual de la edificación y presentar los avances en diseño del proyecto para el futuro desarrollo del centro de emprendimiento y desarrollo económico sede durante la visita se pudo evidenciar una buena recepción e interés por parte del delegado del ministerio respecto a la intervención planteada por la edu a esta edificación se fijaron pautas adicionales para los diseños definitivos que se presentarán al ministerio de cultura para el análisis y aprobación de este proyecto el cual viene aplicando el concepto de urbanismo pedagógico con el propósito de que la población de caimalito se apropie y genere sentido de pertenencia al mismo cuidemos del agua que nos da vida luisebelio giraldo director del centro cultural soy tamada es un hombre dedicado al arte y a la cultura aquí compartimos algunos de los hechos más importantes que ha tenido en su vida digamos que estoy enamorado completamente del trabajo de la madera enamorado de la investigación de la restauración de diferentes elementos me ha gustado muchísimo explorar más que todo en la parte musical y este pues es el resultado de una investigación que realicé desde el 2011 que se llamó la armonía del todo y engloba la construcción de más de 10 instrumentos musicales dentro de ellos un violín construido en guagua que lo tengo aquí en la parte de atrás y que digamos es el instrumento más representativo dentro de toda la investigación esa investigación duró seis años y se recopiló toda la información en un libro que tiene así también su nombre la armonía del todo digamos que también me gusta mucho crear y me gusta estar siempre empapado de la parte artística escribiendo pintando haciendo música componiendo tengo un par de libros este que les acabo de hablar y otro que tiene poesías y tiene cuentos infantiles también tengo un pequeño álbum musical que hice en compañía de un gran amigo hugo posada en donde recopilamos poesía de mucho tiempo y escritos y logramos grabar lo se llama la última salida del sol lina marcela valencia directora de aseo y calidad de la empresa en pocaval nos cuenta lo que viene adelantando dicha empresa con las composteras en diferentes veredas del municipio iniciamos con un proyecto que es instalar composteras en algunas veredas este tipo de estrategias hace que haya un buen manejo de los residuos orgánicos porque esto de una manera mal utilizada hace que se generen olores proliferación de vectores estas iniciativas que se hicieron en veredas de nuestro municipio la florida el español la estrella lembo huacas fermi lópez entre otras con estas acciones lo que queremos es lograr una conciencia de cuidado y conservación del medio ambiente en saber que los residuos si no son bien manejados pueden generar enfermedades contaminar suelos contaminar ríos esperamos poder llegar a todas las diferentes veredas de nuestro municipio que este programa sea acogido y sea bien utilizado para beneficio de todos amables televidentes les agradecemos inmensamente su sintonía le recordamos que también pueden buscarnos a través de nuestras redes sociales suscribirse y estar pendiente de nuestra información positiva al igual que en www.planb.co también nuestras citas son los días miércoles y los viernes aquí en plan de noticias hasta la próxima www.planb.co.br